Vamos con el calván Este tipo en los 90 era mi héroe Era mi héroe Vamos cambiando la piel, dale Cambiar la piel, seguir en el camino Quedar sin pie, la ver la seriedad Un río fuerte, caldo, no se sorriera Un penegrino sin destino Que con su alas en el cargador Si concordiendo en la lucha en la lluvia Y al fin de la salida Asha la fe, con su mar que no olvidó Virar en paz Y al fin de la lluvia Y al fin de la lluvia Dice un pequeño pedazo Y si más poco la descuidó A tomar en sus pies cansados Talos callos en sus grandes manos Música Dame a la piel, dame a la piel, dame el sueño para compartir, dame el sueño de esperanza, dame el sueño donde estés ahí, dame el sueño de esperanza. La vida no, no me engaña más. Dame a la piel, dame el sueño de esperanza. Fede López A mi izquierda con la gorra del camionero Un hermano de la vida, el Tano Marchese Un poquito más atrás El bebé de la banda El bocharín Atrás de todo, la persona que mejor conoce mi culo Mati Fuertepey Mati Quindío Mati Fernández también lo conoce ¡Qué mierda! A mi derecha está el productor del disco Amigo personal, gran violero Arreglador del disco Les metí unos huevos bárbaros para sacar todo esto para adelante Néstor Tinado, un aplauso Y en la voz está mi héroe, el cómicado Arreglador del disco Gracias a todos